Tiburones de la Guaira están nadando a sus anchas, demostraron otra vez, ellos y son los que mandan, que te parece, tiburones con atención. Buenas, buenas noches, buenas noches para todos y para todos, estamos escuchando la canción de Los Melódicos, dedicado al equipo que se quitó la pava. Después de 38 años ganamos la serie nacional y le estamos dando tantos elementos a este nuevo capítulo de la historia de Los Tiburones de la Guaira que hasta un nojino rum, el segundo de la serie del Caribe en toda la historia de la serie del Caribe, que lo obtuvimos con este lanzador andino de nuestro Andes, Ángel Padrón, quien, bueno, quedó marcado para la historia de lo que es la serie del Caribe, este segundo no hip, no rum, ¡sube el volumen! Tiburones nacieron con nombre de Padrón Panza, este señor de la Guaira los puso en la temporada, ¿qué te parece, tiburones? Bueno, y esto es, aunque usted no lo crea, aunque cree que es un programa de deporte, no, esto es mucho que contar. Nos estamos escuchando a través de la poderosa señal de la SIGMA 96.7, también nos estamos viendo vía streaming en Instagram Live, a través de mi cuenta personal Farid F, y también estamos por TikTok a través de mi cuenta personal, ¿no? Farid F. Bueno, también estamos escuchándonos por el conjunto de radios que, bueno, nos hacen posible llegar a ustedes, Época 88.7 FM, Radio Panamericana 88.3 FM, Antena 103.7 FM, Radio Urquía 97.5, Radio Yoraco 94.5, Miranda 100.1 FM, y, por supuesto, nuestra señal matriz desde la SIGMA 96.7. Recordamos el número para sus mensajes de texto o WhatsApp, 04241925456. Nuestras redes sociales en Instagram de la Alcaldía, arroba Huaycaipuro, Ciudad Capital, Twitter, arroba AEC, rayita abajo, Huaycaipuro. Facebook, te coloca allí, Alcaldía Huaycaipuro, y repetimos nuestro número de contacto, 04241925456. Bueno, iniciamos entonces este programa rindiéndole un homenaje a este tremendo equipo que está haciendo un extraordinario desempeño en lo que es la serie El Caribe. Pero también pudiésemos hablar, oye, del tremendo desempeño que están teniendo nuestros muchachos de la Sub-20, ¿vale? Tremendo equipo. Y ustedes saben, bueno, a título personal, lo que yo veo, ¿no?, desde mi visión politológica del deporte, es que lo que uno percibe de esos muchachitos que están allí en el campo dándolo todo, es que le perdieron el miedo y el respeto al rival. Y eso, en el buen sentido de la palabra, no es perder el miedo y el respeto para faltarle el respeto, no. Es que sencillamente estamos jugando igualado, de tú a tú. Somos un equipo tan bueno y con tantas capacidades como el otro. Y ese fortalecimiento psicológico, ese crecimiento psicológico es lo que yo considero que hace la gran diferencia. Es la fortaleza aquí, psicológica, la fortaleza mental, la concentración y la garra. Esas ganas de ganar, esas ganas de dejarlo todo en el campo y, por supuesto, ver al otro como un igual. Esta es una versión también, ¿no? ¿Qué es esto? Lo que estamos escuchando es Divine y Los Cadiles, ¿cierto? ¡Date! ¡Que mano! ¡Date! 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 Pero déjeme sentirse y me siento muy orgulloso de ser venezolano. Me siento muy orgulloso de ver cómo esa cosecha de lo que durante muchos años hemos venido nosotros, oye, labrando poco a poco, con mucho esfuerzo, con mucha disciplina, con mucha perseverancia, en la época de oro de nuestra juventud, como lo ha sido la época de ese crecimiento con el comandante Chávez y con la revolución bolivariana. Y ahora, hoy entonces, vemos cómo estamos conquistando las distintas justas deportivas mundiales. Cómo estamos obteniendo medallas olímpicas, cómo estamos obteniendo, oye, respeto por el contrario, por el adversario, cómo estamos dando el todo en la serie del Caribe. Oye, eso, eso que está allí es justamente, bueno, el resultado de muchos años de esfuerzo. Así que, bueno, mis felicitaciones a toda la fanaticada del béisbol y del fútbol nacional, y ni hablar, por cierto, del fútbol sala, que también estamos ya en el Mundial. Muchachito aquí de los altos mirandinos, de Carrizal, Carlos Vento, número 8 de la selección, si más no me equivoco, 8-9 de la selección, tremendo jugador. ¿Dónde nació? Aquí. Muchacho que jugaba aquí en las canchas de Carrizal. Bueno, por cierto, siendo alcalde, nosotros varias oportunidades le dimos reconocimiento. Y hoy está en el fútbol sala de Brasil. Creo que también está en España, o estuvo en España, y ahora, por supuesto, nuestra selección dando el todo por el todo. Bueno, entrando en materia, nosotros esta semana, bueno, hemos estado bastante, pero bastante, bastante movidos. Porque vaya que arrancamos en alta esta semana, que en donde hemos estado, bueno, trabajando con mucho esfuerzo. El pasado 4 de febrero, el domingo, estuvimos en las calles, marchando en Caracas, dándole, por supuesto, reconocimiento a los soldados del 4 de febrero, esa rebelión cívico-militar. El martes tuvimos la visita de Yailín Mariño, karateka, tercera a nivel nacional, que logró el primer lugar en el Open, que se desarrolló en Mérida, en Karate 2. Bueno, también, el miércoles celebramos el natalicio de Cecilio Acosta, desde la parroquia que lleva su nombre, la parroquia homónima, en nuestro municipio, en donde, bueno, quiero agradecer al Consejo Municipal, y sobre todo, al liderazgo comunal de la parroquia Cecilia Acosta, por haberme dado el inmerecido reconocimiento de ser orador de orden en esta sesión. Y, bueno, por supuesto, estar allí compartiendo con nuestro pueblo. Quiero también reconocer la hermosa presentación de la profesora Versailles, quien es la directora de la... San Diego de Alcalá. San Diego de Alcalá. La directora de la Universidad San Diego de Alcalá. Y, bueno, caramba, qué privilegio, qué honor, haber sido presentada por la profesora, y todas esas cosas que me contaron con mi ayer. Y hoy, por cierto, anoche, estuvimos nosotros desde las, ¿qué? Siete y pico, siete y pico de la noche, hasta las once y tanto. Sí, once y pico. Estuvimos en Los Teques, en San Diego, en San José, en la corte del Guayao, en la corte de Maturín, salimos de Cecilia Acosta y nos metimos en Paracoto, estuvimos en el casco central, pasamos por Paloal, por Por Negro, estuvimos allí reunidos con los deportistas, que llegamos como a las once de noche y estaban jugando pelota los muchachos. Bueno, haciendo recorrido para verificar cómo va la instalación de las luminarias. Ya son casi mil, más de mil luminarias que hemos instalado, de las cuatro mil setecientas que vamos a instalar en esta primera fase, bueno, donde hemos empezado ya a cumplir la palabra que hemos empeñado con nuestro pueblo. Y también hoy estuvimos acompañando al gobernador Héctor Rodríguez a la inauguración de los Juegos Escolares 2024, en donde nuestro municipio, y preparen la panfarria, nuestro municipio recibió el primer lugar en los Juegos Comunitarios. Lo recibimos como municipio, como comuna, ganamos por punto y ganamos por medalla. O sea, nos llevamos todo, no dejamos para nadie. Realmente muy contentos por el esfuerzo de nuestra muchacha y nuestros muchachos, que, bueno, estuvieron allí durante todo lo que fue los Juegos Comunales. Mira, qué importante esto, porque tanto los Juegos Comunales como los Juegos Estudiantiles es una apuesta a la masificación deportiva. Y es lo que permite desde allí, bueno, generar nichos, que busquen entonces evidenciar el potencial deportivo que nosotros tenemos en nuestro municipio. Mira, por aquí se está conectando ya la gente y está arrancando con las preguntas con Instagram. Ya vamos a dar respuesta a todas estas preguntas. Y también creo que tenemos por ahí algunas por TikTok. Y, por supuesto, nuestra línea por WhatsApp a través del 0424195456. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes en su espacio. Mucho que contar. Tú a punto de decir, estamos con ustedes en su espacio por la calle El Medio. Pero no, estamos de mucho que contar. Hacia una columna y todo. De Yagubia, tú. Pero me fui. Mira, aquí está Paula. Yo tenía una columna en el día de la región, que se llamaba Por la calle El Medio. Y Paula me sacó de la región. ¡Ah, chale! Sí. Me sacó de la región. Es verdad. Ella y su amigo me sacaron de la región. Es verdad. Me dijeron, no escribes más. ¿Por qué será? Cuando escriba mi autobiografía, lo voy a arreglar. ¿Por qué Paula y su amigo me sacaron? Paula y su compadre me sacaron de la región. Y también que yo escribía, vale, me divertí. Nunca te había que corregirte ni una coma, nada. No digas nada. Amari me dice por acá, alcalde, ayúdame con el muro de la casa de mis padres en el vigía. Bueno, fíjate. Ahorita nosotros tenemos lo que es el Consejo Local de Política Pública, los proyectos. Por allí, estamos destinando recursos para atender las obras comunitarias. Presenta tu proyecto por el Consejo Local, lo respaldas con el Consejo Comunal y ahí podemos avanzar. Iris Maribel, buenas noches, alcalde. Saludos. Estoy de acuerdo con la señora Giovanna, que con el ambulatorio de San Pedro no hay médico. ¿Cómo es posible que no haya nada? Bueno, transmitiré esta información de ustedes a las autoridades que tienen como responsabilidad el ambulatorio. Jessica Graterolo, que no es la alcaldía. Igualmente, bueno, trataremos de buscar formas para mejorar esto. Jessica Graterolo, buenas noches, alcalde. Un saludo. Protección Civil COVID-19, que es puro, reserva licencia de las comunidades para hacer la mitigación de riesgo y que llegaron las lluvias. Mi amor, estamos desde el 8 de enero en ese proceso. También dicen por acá. Vamos a ver, Saúl Colmenares. Tú sigues con tu torta. Ajá. Métale el ojo al terminal. Falta más de alumbrado. Por cierto, mañana vamos a revisar lo que es el tema de un proyecto que queremos estudiar para lo que es la modernización del terminal. Estamos en eso. Nazaret, quien es la presidenta de Servi Huaycaipuro. Hola, Nazaret. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, entremos en materia, Nazaret. Hablemos un poco de lo que es el plan de lluvia 2024. ¿Cuándo arrancó el plan de lluvia? Arrancó desde el 8 de enero consolidándose en todo el territorio del municipio a partir del 16. Ahí fue donde terminamos de desplegar las cuadrillas. Tenemos 185 personas desplegadas en cuadrillas con un equipo de maquinaria trabajando en las diferentes parroquias del municipio. Bueno, fíjate, ahí nosotros tenemos, hemos venido incorporando maquinaria gracias a la articulación en el sector privado. Hemos incorporado cuadrillas, equipamiento. ¿De cuántos hombres y mujeres estamos hablando que están trabajando en lo que es el plan de lluvia? 185 personas. 185 trabajadores que están allí en lo que es el plan de lluvia. Ciudadanos y ciudadanas. Ah, perfecto, perfecto. Cuéntame cuál ha sido la base hasta el momento. Hemos atendido, el municipio como tal tiene 119 sectores priorizados a nivel del estado. Nosotros hemos atendido hasta el momento 42 sectores entre priorizados por el estado y aquellos que de una u otra manera previenen que esos sectores se afecten. Ejemplo, agua fría. Agua fría no está priorizado por protección civil, pero todos sabemos que esa zona es muy delicada con los derrumbes. Y es una zona que se ve muy afectada durante el tiempo de la lluvia. Aparte de eso, hemos prevenido con el tema del desmalezamiento y la liberación de cunitas. Para lograr así mitigar. Claro, hasta el momento hemos abarcado de los puntos atendidos, hemos abarcado el 40%. Y sigue el avance en el territorio. Aquí tengo algunos números interesantes, ¿no? Aquí nos está pasando esta información. Dice que ya se han atendido 13 sectores de Los Teques, 11 de Cecilia Costa, 6 de Tacata, 4 de Paracoto, 4 de Jarrillo, 2 de San Pedro, 2 de la Terracía de Natalya. ¿Qué consistió el plan de lluvia? ¿Cuáles son los frentes de trabajo? Los frentes de trabajo son liberación de cunitas, liberación de torrenteras. Para que la gente lo entienda, ¿qué es una liberación de cunitas? Es quitar todos esos desechos, tanto vegetales como aquellos desechos que colocan basura, porque esa es otra cosa que se debería hacer el llamado de atención. Hay que tomar la prevención, porque en la mayoría de los casos lo que se consigue en las cunitas es basura. Desechos de perolas de refresco, desechos sólidos. Y esas son cosas que nosotros de una u otra manera deberíamos evitar para evitar que sea el proceso de liberación más tedioso y más fuerte. O sea, colaborarnos mutuamente. Está el proceso de liberación de alcantarillado. Coloco de ejemplo a la Pedro Ruso Ferrer, que hoy se logró liberar y tenía unos tapones de concreto. Mira, quiero hablar de eso, porque justamente con el ingeniero Caballeri, que me mostró la foto, me impresionó mucho. Cuando Néstor me dice, mire, alcalde, lo que estaba aquí. Unos toletotes de concreto. ¿De dónde vienen esos toletes de concreto? Bueno, de el lavado de los camiones que trasladan el concreto. Empiezan a... se cree que eso fluye, ¿no? Eso se va generando un tapón, porque se han creado esos bloques de concreto. Esos dos bloques tapaban por completo lo que era los sistemas de canalización de agua de lluvia. ¿Cuál era la consecuencia? Eso se inundaba. Quitamos los bloques, fíjate. Hoy cayó un palo de agua y corrió el agua tranquilamente. Sí, sí, exactamente. Cosa particular. Sabes también que me gustaría recalcar que es muy importante. Anderson Seija es un trabajador de Servido Calcuro que lo escucha todas las semanas en su programa. Al igual que muchos trabajadores. Eso es una de las cosas que de una u otra manera se ha intentado involucrar en ellos. Que tengan el sentido de pertenencia, de escuchar cuáles son las fallas que hay en el municipio. O las alertas tempranas que podemos atacar y poder ir avanzando en el territorio. Este es un territorio muy diverso. Tanto a nivel geográfico como a nivel político. Entonces nosotros estamos para atender la necesidad del pueblo. A eso nos debemos. Mira aquí tengo que ya se han recolectado 430 toneladas de desechos. Se han liberado 30.471 metros de cunetas. O sea, 30 kilómetros de cunetas. No cualquier cosa. También aquí 55.889 metros de desmalezamiento. Y 600 metros de torretera liberados. ¿Resultados concretos, Názar? De lo que hasta ahora tenemos el plan de lluvia. Los resultados concretos. Fíjense todo el trabajo que se ha realizado. Y se ha evitado, en cierto modo, derrumbes de vivienda. Se ha evitado colapsos en vías principales. Se ha evitado derrumbes. Porque eso es otra cosa que atañe a los derrumbes. El tema de las aguas servidas. Eso también lo incluimos en la atención del plan lluvia. Mira, aquí tenemos. Yo estoy muy contento este año con el tema de los carnavales. Porque hemos logrado la centralidad de los carnavales. Colocar a nuestras muchachas y a nuestros muchachos de las escuelas y de los liceos. Que son los verdaderos protagonistas del carnaval. Los niños, las niñas, la juventud, la creatividad, nuestras prácticas culturales. Oye, mostrar nuestro arraigambre cultural, lo que somos, nuestra idiosincrasia. Cuéntame cómo ha sido ese proceso, Álvaro Ayustin. Bueno, alcalde. Como todos los años, los compañeros de los colegios, los maestros, los alumnos. Son parte importante de, digamos, que el desfile escolar. Que creo que es el desfile más importante que hay en cada carnaval. La asistencia de los colegios es una cosa impresionante. Y sobre todo, ¿cuántos colegios hay en usted que morir? En estos momentos, para el romba base al carnaval van 50 instituciones educativas. Preparadas, listas, para el día de mañana. 50 escuelas. Sí, eso es fácil, pero una muchachera. Es una gran cantidad de muchachos. Que bueno, fíjate. Que tanto dicen que las escuelas, que los maestros, que tal. Pero ahí están los maestros súper comprometidos con los muchachos. Los muchachos súper contentos con sus carnavales. No obviamos que sí, efectivamente, hay una situación que atender. Y no es nada más con los maestros. Es con el salario de todo el sector público del país. Pero quien se dedica al sector público y quien se dedica al trabajo en el ámbito público es un servidor público. Y lo que nos motiva es eso, sentirnos útil. Bueno, obviamente, no vivimos el aire. Pero qué bueno que a pesar de las dificultades, ahí están los maestros poniendo el pecho, sacando la cara y llevando adelante los carnavales de los muchachos. Cuéntanos, cuéntame, Álvaro, ¿qué se tiene preparado para mañana? Bueno, el día de mañana, efectivamente, salimos desde el transporte, con este recorrido de más de 50 colegios. Vamos a hacer la ruta tradicional de los carnavales de los techs, que es el cabotaje, hasta la plaza Bolívar. Salimos a la tienda El Pollo, ¿no? Salimos a la tienda El Pollo, justamente. Como tradicional, se ha hecho durante, bueno, tantos años. Y bueno, ¿y la gente la espera de este evento? La gente la espera en toda nuestra ciudad, y efectivamente, el cabotaje ha sido el sitio estratégico patrimonial de los carnavales. Se agarra toda la Bermuda, se empalma la Calle Lollada. Por cierto, ¿cómo se llama la Calle Lollada? De Lollada. Ah, la Bermuda, ¿no? De la Calle Lollada. Ah, no, perdón, la Lollada. La Lollada. Dato interesante. Sabemos que nuestra Casa de Arte está en la esquina de San José. Sí. Ajá. Pero la, la, se llama la, la Lollada. La Lollada se llama el sector. Ajá. Pero las calles, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, no, yo creo que hay que usarlo, porque, no sé, pero por mi mente pasa que se llama Antonio José Azul. Wow. Bueno, y qué preguntar a nuestro querido Manuel. Yo creo que a mi hija. Manuel, Manuel Almeida puede, Manuel me dice una especie de, un libro gordo de Petete, pero de la historia de los altos mirandinos. Bueno, y ese libro gordo de Petete lo escribió Manuel, Saúl Río Arriba, Aníbal Carraco, toda esta cantidad de gente, oye, que son los que saben de esto. Echame una pregunta, ahí está Lleva, no está Lleva. ¿Por qué? Quedó esa pregunta ahí en el aire. Bueno, en Palmas con Lollada, baja por la Miranda, ¿no? Y después te diriges por la Huaycaipuro hasta... La Plaza Bolívar. La Plaza Bolívar. Ahí culmina. Culminamos frente al Consejo Municipal. Ok, entonces agarran la Bolívar hasta el Consejo Municipal. Eso es el viernes. Ese es el día de mañana. ¿Qué tenemos el sábado, el domingo y el lunes? Bueno, la misma ruta, pero esta vez vamos a estar acompañando no solamente de las escuelas, sino también de las comparsas comunitarias, las fantasías y las carrozas. ¿Cuántas carrozas vamos a tener? Cinco carrozas. Cinco carrozas de distintas... De distintas fantasías. Temáticas, ¿no? Alegóricas distintas. Alegóricas al municipio de Huaycaipuro. Efectivamente, y que han sido desarrolladas a través de cada una de las secretarías de la alcaldía, quienes este año también se están incorporando en la celebración. Nunca se había visto que desde la gobernanza participaran los trabajadores en la actividad de manera tan directa. Este año no solamente estamos con la organización, sino también en la participación. Yo no sé, Álvaro, si es que yo... si es que la memoria me está fallando, ¿no? Pero yo vi por ahí un video de unas trabajadoras de Proveal disfrazadas en la burriquita. Yo no voy a decir quién es, yo vi el video... No, yo no estoy diciendo quién es, porque va a pasar una sorpresa, pero si es así. Sí, hay distintas temáticas donde el personal, bueno, estaba insertado dentro de esas temáticas de la comparsa, de los diseños, por ejemplo. Y efectivamente han generado una sorpresa. Y dicen que, bueno, que hay que esperar con tu nuevo... Sí, yo creo que la burriquita es famosa, por ejemplo. Y también un dato importante en este carnaval del 2020... No estamos hablando de ti, Nailet. No vayas a creer que estamos hablando de ti, no, para nada. Nailet Tolosa, no. Aquí la de kilómetro 18, la de Brasilio Miranda, no, mentira. Parece igualita, pero no. Pero ahí está. Un dato curioso también importante, que el carnaval es también ecoturítico, porque el futuro del 2024 tiene un despliegue en todos los municipios. Y en nuestras distintas parroquias ya están listas y preparadas para que el epicentro que va a ocurrir el día de mañana en los teques, que es el desfile escolar, también se multiplique en las parroquias. Y se va a mantener, ¿no? Y se mantiene hasta el día lunes. ¿Qué hay el lunes? El lunes, en nuestra ciudad capital, tenemos el desfile de todas nuestras comparsas y fantasías, acompañado de un gran concierto musical con talentos locales, talentos nacionales, pero especialmente el talento local. Y en las parroquias, ¿sí? También va a estar el festival de bañarios, en la parroquia San Francisco de Tácata, como el acostumbrado carnaval en Paracotos, donde con las distintas organizaciones de allá, bueno, la creación de sus distintas marinas, sus distintos trajes especiales, de manera que se ha convertido Huaycaipuro en el epicentro del carnaval, ¿sí? No vamos a decir que, o bueno, a lo mejor sí estamos llegando ya a hacer el de uno acercándonos a Venezuela. Dale, tranquilo que estamos, seguimos, seguimos transmitiendo por las redes sociales. Bueno, entonces, los carnavales de los teques pasan a ser la festividad más importante a nivel del carnaval de escapa. Bueno, ahora, fíjate que hay un tema interesante que yo creo que es importante acentuarlo, ¿no? Y es que, desde que yo soy alcalde, tanto en Carrizal y luego en Huaycaipuro, y tengo, por cierto, que darle mucho mérito al gobernador Héctor Rodríguez, a su visión sobre lo que es el compromiso con el feminismo, ¿no? Y con el socialismo feminista, que, bueno, que soporta el proyecto político que nosotros defendemos, que es el del socialismo olivariano del siglo XXI. La centralidad de nuestros carnavales no está puesta en la elección de una reina. Primero porque estamos dejando a un lado esa visión monárquica que ha dominado los espacios recreativos de nuestra comunidad, que lo que hace es seguir, digamos que, rendiendo la pleitesía a un rey, a una reina, a un príncipe, a una princesa, que es la monarquía. Que es justamente lo que nosotros queremos dejar a un lado, queremos deslastrar de nuestros valores culturales. Porque en Venezuela no hay monarquía. En Venezuela lo que hay es democracia. Y en democracia lo que nosotros debemos ponerle en realce es la participación, es la incorporación de ciudadanos, es la incorporación de ciudadanos como sujeto activo en el desarrollo de las políticas públicas. Y estamos dejando a un lado esa visión monárquica de lo que ha sido, oye, el desarrollo de los carnavales. Por un lado. Por otro lado, oye, le estamos quitando ese espacio a la exhibición de la feminidad en el cuerpo. Y al contrario, estamos más que todo realizando lo que se tiene que realizar en carnavales, que es la creatividad de nuestro pueblo, que es la inocencia de los niños que se disfrazan de sus héroes, que se disfrazan de lo que simbolizan desde lo cultural. Y estamos colocando en la centralidad del carnaval elementos que fortalecen la cultura de nuestro pueblo. Eso a veces no se pone en relieve porque, bueno, genera por supuesto controversia. Pero yo creo que es hora de ponerle también el acento en donde hay que colocarlo. No sé qué piensan ustedes de eso. Bueno, efectivamente creo que esa imagen del tema del reinado, más allá de todo, nos ha hecho mucho daño. ¿A cuántas niñas no se siente que le hacen bullying porque no fue la reina elegida? O por ejemplo, tú no puedes ser la reina porque tú eres gordita, porque tú eres muy flaca. Entonces, eso al final el saldo no es lo positivo. Yo tengo una niña de nueve años, muchas veces le decía a mi princesa, pero ella es mi princesa, ella es mi hija, es mi niña, es todo. Pero princesa no es porque ni yo soy reina. Pero es el chico de la imposición, el colonialismo. Y nosotros nunca hemos sido un pueblo... Y tú dominas a un pueblo por su cultura. Efectivamente, sí. Desde lo cultural. Desde lo cultural. Y la forma de nosotros empezar a vernos los valores propios, los valores endógenos. Oye, la riqueza cultural de nuestro pueblo es empezando a dar un giro que nace desde lo cultural. Nace justamente desde el hecho educativo. Y no hay una mejor manera de educar a nuestro pueblo, bueno, que desde las prácticas recreativas, deportivas, culturales. No sé qué piensas tú de esto, Justin. Bueno, también reforzando que los cargadores escolares se centran en esa visión pedagógica, donde la escuela, la familia y la comunidad llevan ese centro humanista. Y que dentro de los proyectos integral comunitarios, que son los proyectos que lleva cada sección, cada año, cada nivel de educación inicial a media general, busca, es eso, el encuentro, la inclusión, donde nuestras niñas y niñas y jóvenes y la educación de adultos, lleven eso como pilar. Por eso, la importancia de que nuestro gobernador Héctor Rodríguez haya manifestado que estos carnavales, este año 2024, está centrado en la identidad virandina, como valor, como esencia, también como el impulso de todo lo que nuestras mujeres han venido haciendo durante todo su trecho histórico, como esencia, como valor, y por supuesto las tradiciones. Entonces, cuando traemos eso a este proceso de educación que estamos transformando, y casualmente uno de los grandes compromisos que nos ha impulsado nuestro presidente Nicolás Maduro en estos momentos, en estos tiempos, donde nos ha generado un despliegue del estudio de las siete líneas de transformación, nosotros estamos llamados a definitivamente transformar aquellos detalles. Entonces, por eso que la educación y el mensaje claro, contundente, que nuestros carnavales van más allá de un traje, va más allá de una carroza, va más allá de un grupo de tocar, bailar, sino que siempre se deja un mensaje positivo hacia nuestra educación, hasta nuestra sociedad. Mira, cuando nosotros hablamos de independencia, también hablamos de independencia cultural. Cuando hablamos de soberanía, hablamos del rescate de nuestra identidad. Y una de las formas de comprender esto es desde el pensamiento descolonizador. Tú lo decías, Álvaro, tú llamas a tu hija princesa, porque tú no eres rey. Por eso yo le llamo a mi hija hija mía. Mi vida, mi amor, porque si es mi amor y es parte de mi vida. Pero cuando nosotros, de forma irreflexiva, utilizamos estos elementos, estamos fortaleciendo el carácter colonial que hemos venido heredando por más de 500 años. Y una de las responsabilidades que tenemos como sociedad, como gobernantes, como gobierno, pero también como profesores, como docentes, es avanzar hacia la descolonización del pensamiento. Y estos carnavales apuestan a eso. La centralidad es la creatividad. Lo que tú decías, Héctor, está promoviendo los valores de nuestro Estado. Está promoviendo la diversidad cultural que tiene Miranda. Oye, la diversidad cultural de Miranda se pierde de vista. Nada más veamos el caso de Hueca y Puro. Nosotros tenemos acá el Jarillo. Tienen sus prácticas culturales muy propias a la cultura alemana. Tenemos, bueno, Taca, Taltagracia, Paracoto, Joropo, el Llano, nuestro Llano. Si nos fuimos para acá, para los Teques, bueno, tenemos más que todo la época colonial. El merengue, ¿no?, de aquellas épocas. La música muy propia de lo que era la, digamos que la... La música cañonera. La música cañonera. Y si te vas, por ejemplo, hacia San Pedro, te encuentras con una realidad mucho más diversa con la música portuguesa. Que ese proceso sincrético se empezó también incluso a expresar bajo ritmos absolutamente distintos. Solamente Hueca y Puro. Pero si lo extendemos a todo Miranda. Entonces la apuesta es a la descolonización y colocar en el centro nuestras prácticas culturales. Quiero felicitarlos por el esfuerzo y tengo muchas expectativas de lo que va a suceder a partir de mañana en nuestro pueblo. Les dejo a ustedes la invitación para los carnavales ecoturísticos Hueca y Puro 2024. Bueno, primeramente reiterar esa invitación a que nos acompañen desde el día de mañana con el desfile escolar hasta el día lunes en la avenida Hueca y Puro con ese gran concierto popular. También hay que recalcar que hay un gran esfuerzo realizado desde la alcaldía, desde las comunidades. Aquí hay un equipo de más de 200 personas solamente dedicadas a la producción de estos carnavales. Sin contar todo el sistema de seguridad, el sistema policial, el sistema de protección civil. O sea, se pierde de vista. Hoy justamente el alcalde lanzó el operativo de seguridad. O sea, es un carnaval desde todas las perspectivas, muy bien diseñado, programado y preparado para el mejor disfrute de todos nuestros ciudadanos de los teques. O sea, Murillo. Así es. Y también vamos a aprovechar porque el día martes 13 de febrero nos vamos hacia la avenida Francisco de Miranda. Porque Hueca y Puro lleva una carroza, lleva una delegación representativa de todos sus municipios porque va a decir sí al estado Miranda y sí a sus carnavales en ese gran recorrido que tiene nuestro gobernador en los carnavales mirandinos. ¿Y de qué es la carroza? El tequeño de los teques. ¡Ay! El tequeño. El tequeño se viste de carroza. Bueno, muchísimas gracias, muchachas. Muchísimas gracias, muchachos, por habernos sintonizado a través de las redes sociales. Se nos fue la luz, pero no se ponen las ganas de seguir transmitiendo este programa. Bueno, despídense ustedes. Yusti Murillo y Álvaro Delgado. A disfrutar los carnavales. Hasta mañana. Ecoturístico 2024. Vaya.